Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por recibirnos en esta escuela. Se está realizando una feria del libro, hay exposición y venta, pero es una actividad interesante que ha organizado el Colegio Jesús de Nazaret y que viene desde el martes, tenemos entendido. Exacto. Sí, nosotros este año, para alegría de la escuela, para mejorar este aspecto de la escuela, que es muy importante la lectura, hemos adquirido el cargo de bibliotecaria, la señorita Nancy Baigant está en ese cargo, en ese puesto, capacitándose porque es el requisito para continuar allí, con todo el entusiasmo, y bueno, es la persona que ha movilizado esta actividad este año de una manera abierta, porque siempre tuvimos una biblioteca, siempre tuvimos material disponible para los docentes, para los alumnos, pero al no tener un bibliotecario permanente con el cargo, es difícil que se pueda llevar adelante las actividades de la manera que ahora. Así que nosotros estamos disfrutando, estamos inaugurando este 2018, la biblioteca con bibliotecaria, con una tarea de todos los días, todos los días, porque la señora Nancy ha propuesto proyectos y actividades para todas las formas, y en esta semana especial del libro, con actividades muy, muy interesantes. Ayer tuvimos la presentación del libro, Diego Quiroga, un escritor de Strobel, de Entre Riano, de la zona, él vino y presentó su segundo libro, así que los chicos pudieron conocer un autor, un escritor, en vivo y en directo, que para nosotros es movilizador también para que tengamos futuros escritores en la escuela, y hoy esta propuesta de la Feria Libro, que la hemos hecho en otras instancias, pero este año con la propuesta de un tallercito, también acompañando, y bueno, la visita de los niños de la escuela, de jardín, y también los papás, que puedan venir a proveerse de material. ¿Y hay dos editoriales también que participan hoy de esta actividad? Bueno, uno de los puestos de venta de libre exposición es de Homo Sapiens, o sea, el representante de Homo Sapiens, y material cristiano, que también queremos que las familias puedan acercarse y los papás puedan llevarse un buen material para la formación de sus hijos, y lo que tiene que ver con las relaciones familiares. ¿Y el día martes, Jenny, con qué inauguraron esta actividad? El día martes tuvimos, sí, 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 el martes lectura de alumnos de secundario, leyéndole a los niños de la primaria, y teatro, sexto grado, en la temática de teatro, ya hace un tiempito se están preparando, hacían grupos, cada uno eligió una obrita, y la representaron para los niños de toda la primaria. Así que el teatro también es una actividad que en la escuela se sigue desarrollando en el secundario. Diego Márquez es un profesor famoso para nosotros acá, y apreciamos mucho el trabajo, y bueno, él abre su teatro para el nivel inicial, para primaria, y bueno, los niños de este año también actuaron para la fiesta de los jardines. Así que, bueno, nosotros queremos aprovechar los pozos petroleros que tenemos en el patio, que tenemos grandes valores en la escuela para poder enriquecernos la tarea de la lectura, y este tema especialmente de lengua. ¿Esta feria está abierta al público, o únicamente la comunidad educativa está participando? Porque hay venta también, así que a lo mejor puede venir algún ciudadano que no está vinculado directamente con la escuela. Lo que pasa es que se termina ahora el mediodía, sí, 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 dos y media, una, a más tardar va a estar una de las propuestas, así que... ¿Y con esto termina la semana, Genio, o hay algo mañana? Bueno, mañana, mañana tenemos visitas de abuelas y abuelos, no sé si abuelos, pero abuelas para lectura de cuentos en las aulas. ¿Abuelas de los alumnos? De los alumnos, así que se han seleccionado algunos abuelitos que tengan intención y la posibilidad y acepten la invitación. La señora Nancy programó en esta semana también ese momento. Bueno, que no se termine, ¿no? Van a seguir seguramente los próximos años también con esto. Si nuestros alumnos este año no mejoran la lectura, ya dijimos, entregamos el cargo, cerramos la biblioteca y seguimos en el aula, pero sabemos que es importante tener a una persona que hace la tarea de una manera especial, sí, que se dedica exclusivamente a eso. Y bueno, hay otras propuestas que también nos dio el escritor, Diego, así que también uno va tomando y la señora Nancy que está en esto, está todo el tiempo buscando nuevas estrategias para proponer. Gracias, como siempre, y a disposición. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias.